No tengo un sitio para meter. Es que si no, ya tendré una mesa, pero no puedo. No, claro. Te tienes que ir adaptando según el sitio. Ya le puse un amplificador de señal, ahora tengo que viajar mi habitación para párselo un poco. Lo que pasa es que pasa una mierda después. Tengo que estar moviendo todo para poder después dormir. Bueno, para al menos poder estar en la habitación como tal. Pero bueno, voy viando, ¿sabes? Aún así, tema económico. No me tengo que preocupar porque en septiembre vuelvo a currar hasta junio. Otra vez. Yo los veranos no trabajo. Paso. Y haces bien. No, paso porque en primera vez nunca te ocurre igual. No, pero de todos modos, currar por la noche. Ay, por la noche. Por el verano. Es un caos. Es un quebradero de cabeza para nada, luego. No, aparte que... Sí, el suelo no es tan bueno de lo que tengo yo de trabajo. Vale, pero por eso con el stream lo puedo compensar un poco, ¿sabes? Que un poquito, para mí es perfecto. Yo me conformo con lo que tengo. Si no, a ver si consigues una media o algo de centilla, realmente lo tienes. Y ya está. Por eso tengo yo pensado, pues, empezar cuanto antes posible. Pero primero tengo que arreglar los pequeños problemas técnicos. Creo que yo que afecten. De hecho, quiero usar eso también para... Para el roleplay, porque no quiero que se escuchen los de fondo. No, claro. A poder ser, quieres que sea lo mejor posible. Claro, por eso. A ver, si no puedes ser 100% como quiero, pues 90% me conformo, ¿sabes? La gente de 70% ha aguantado un poquito. ¿Sabes? Por lo que pido el mínimo, el mínimo, mínimo. Pero ya voy buscando soluciones. Yo soy una persona así, yo insisto en encontrar la solución, pero no voy a estar todo el tiempo, apriéndame la cabeza. Voy probando media hoja, una hoja. No, claro. A ver, tampoco tienes que estar todo el día ahí pico pala, ¿sabes? Mira, yo les dije a los del server, yo no voy a estar todo el rato en servicio. Sí. Tampoco no viene bien. No. De hecho, le caigo mejor a los que tengo que estar que a mis compañeros. Escúchame, con Henry pasa lo mismo. Con Henry pasa lo mismo. Le caigo muy bien a mucha gente, que yo sé perfectamente que son malos. Y no te quieren hacer daño. No, de hecho, de hecho me gestionan roles y todo, muchas veces. Es en plan, yo te digo, el de la taberna me está insistiendo en volver a la vida de cazar con pesas puz y duro. El de la taberna, ¿cuál taberna? El de Black Butter. Ah. El señor mayor que hay ahí. Sí, sí, sí. Todo es para vender, ¿sabes? Puto Don Chilo. Y claro, me está diciendo que vuelva a esa vida porque al final acabo, sale más rentable. Pero yo le dije, eso también, quieras o no, es necesario a alguien como yo. Quieras o no. Es que no hay nadie de mano dura, de verdad, ¿eh? No. Creo que Amorphis es el único, pero es que Amorphis lo tienen ahí, ¿no? Ya de hace... Mucho. Mucho tiempo. Es que casi todos están dependiendo de mí, casi. Yo... O sea, también eso es lo que a mí me chirreaba un poco y por eso... No, no quiero decirlo así, ¿sabes? Pero se podría decir que prácticamente deserte un poco. ¿Sabes? Porque vi un poco el percalde y dije... Me voy a romper la cabeza por algo que no es ni mío. Ya. Porque si fuese mío... Pues hago y deshago. Es exactamente la misma conversación que... ¿De qué habláis? ¡Holi, Kumi! No, estamos hablando en general de todo lo pasado ayer y el tema del rol. De todo. ¿Sabes? En plan... Si fuese algo mío, pues yo me rompo la cabeza. Como con el propio servidor. Si fuese mi servidor... Yo me destrozo la cabeza. Pero es que no es mío. Entonces... Yo puedo echar un cable hasta que a mí me... A poño, que lo que me falta es madera. Mira, te voy a contar una cosa. Ayer había una persona que tenía problemas de... De lo típico, de CFX, de las pelotas. ¿Cuál de todos? El de los gráficos. Y al final se les solucionó. ¿El de los gráficos? ¿Cuál es el de los gráficos? Para que entiendas... CFX te cogen por los archivos del juego. ¡Ah! ¡Qué guay! Sí. Pero es fácil desordenarlo. Aunque no es fácil. Y mira, como... Pues le ha quedado todo a gusto. ¿Sabes? Aquí aparecía yo y explicaba. Soy la persona que busca todos los errores y me los anoto. En plan, tengo todo un world entero de todo tipo de... Yo tengo los que me han pasado a mí. Pues mira, yo tengo los mil y pico que hay. Y siguen subiendo. Y son nuevos. Yo tengo los que me han pasado a mí porque sé que me van a volver a pasar. Entonces me apunto la solución. Hay uno que se me escapa. ¿Cuál? Y le pasa mucho a... 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 Que en el chat no les sale lo que escriben. Tiene que abrir el chat para verlo. Entonces... No, no, no. Justamente has tenido... Has pillado todo lo contrario. No estamos pensando en dejar el servidor. No, estamos pensando de todo lo que hay porque nos gusta. Somos como los típicos viejitos que hablan de las casas. Claro. O sea, somos los típicos viejos estos que... Se quejan un poco de todo Y luego vuelven a votar Al mismo partido político Somos más o menos eso Bueno, pero Y sigo buscando el error este Porque Me he errado porque En Fyferm sé cuál es Pero ya tenés otro Porque los restos son los iguales Voy a bajar un poco la montaña Para ver Y por eso le he quedado ayudado Aparte me pidió ayuda Por eso lo estoy mirando Aparte también a Perla ya le dije Que si pasa algo que me avise Estaba a punto de decirte En plan ¿Tú el grupo este que sabía hacer Ropa en GTA ¿Sabía hacer ropa en Retel? Es lo mismo Por eso Es lo mismo Solo que el problema Es que es Rage Con mucho más texturizado Aparte, ¿no? Sí, aparte con Rage Es mucho más trabajo todavía Yo lo probé Y me rompí mucho la cabeza El servidor necesitaría Un poquito De cosas que no estuviesen En el Red Dead original Para que sea un poco más distinto ¿Sabes? No, ya De hecho De hecho estaba pensando Porque justamente La ropa ya estamos tirando A los 30 De los años 30 Más o menos Más o menos Pues eso Porque se empezó 20 Sí, 20 La mitad es de 20 Por ahí Yo sé Veramente ayer Quedé decepcionada Si no quiero presionar Es por motivos obvios Somos pocos en el servidor Y ponerse en modo dictador No es una solución Ahora mismo No, no Yo también lo dije Yo también lo dije A ver Por si acaso Has llegado justamente Cuando me has dicho La mano dura Nos referimos Más bien Al sentido De que Para que no pase Lo que pasó ayer Se necesita justamente Que Que la gente Tenga un poquito Más de miedo A liarla Es que Mija Lo voy a comentar Aquí Lo voy a comentar De nuevo Porque no No lo he escuchado Solamente Eli Por ejemplo Eli Fue a saco pato Y modo suicida Y Más de una vez Estuvo a punto De pegarle a un tío Por suerte Yo soy muy listo Y es Si no me apunta No le pego Ya está Yo de hecho Si Eli estuvo por abajo Lo más probable Es que se comiese Algún tiro mío No Pero lo peor de todo Es que Aliados nuestros Me dispararon a mí En la cabeza Casi Porque me quitaron eso Nunca lo por suerte Pero Claro Es que Cuando nos referimos A ver mano dura Nos referimos Para evitar este tipo De situaciones Porque lo único Es que se lo vivimos Y mija Es gracioso Pues este Yo y Eli Ya está Y Septimel y yo Porque literalmente Estuvimos durante Prácticamente un año Entrenando juntos Pues no tenemos que hablar Entonces Septimel y yo Tenemos las Ya O sea Claro Es que Diste spoutas Que es verdad Que de hecho Yo seguí Porque tú dijiste A los caballos Y bajemos Y yo Yo me subí A mi caballo Y bajé Yo también Le hice lo mismo Cuando vi que todo Se desmatró Claro Volví atrás Para reocuparnos Pues que nadie lo hizo Solo Él y yo Yo es que no podía Y Bueno y Murphy Pero cuando llegó Murphy Ya le abatean Claro Yo es que estaba Rodeadísimo Tío No ya Pues le tuve que cubrir el culo Literalmente Más de tres minutos Yo estaba buscando Estaba buscando Todo el rato Alguna Ya estuve buscando Tu cuerpo Tenemos una teoría Quiero que me la confirmes ¿Movieron tu cuerpo? Pues que había alguien Que le movieron Y no sabía quién era Porque estaba en el medio 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 No Vale Se movieron Movieron a otro compañero Pues Pues que se Movieron a mucha gente Sí Estuvieron moviendo cuerpos Todo el rato De hecho yo tenía miedo Y por eso estaba buscando A la Marshall Todo el rato Porque yo pensaba Que se habían llevado A la Marshall No porque Si se la habrían llevado Habrían huido Donde estaba apuntando yo Y es imposible Es capaz De alguien como yo Ya pero yo que sé Yo me preocupé mucho Porque Y lo dijiste tú Ella es la caseta Hola Es que ya que estáis aquí hablando Pues me meto directamente Es que Es que Claro Yo siempre que estoy En cualquier juego Yo me meto por aquí Pues ya te digo Es que lo tenía grabado Y dije Quiero saber Porque es que me dio curiosidad Porque cuando Cuando puso el Eloy Pasa clip Dije No lo voy a hacer Porque está feo Pero quiero saber Quien disparó Y no se ve Pero 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 es alguien de la colina Es que se asume Además solo por el comportamiento De los bandidos Ya asumes que fue alguien De la colina Porque para empezar A mi el tiro Literal Es que te lo digo O sea Lástima que no me fue Lo del directo Porque Si hubiese visto Claro El tiro me rozó La puta cara O sea Yo me quedé de piedra Literalmente De hecho Que es algo gracioso Yo el problema que tuve Era porque Tú Creo que estabas A mi derecho O a mi izquierda Cuando yo bajé No lo tengo muy claro Pero que Vale Que teníamos A tres bandidos Justo delante Y yo di por hecho Que tú te ibas a poner a hablar O a decir algo Es que era O sea Literalmente Yo me puse en el caballo Vale Me acerque a ellos Y justo cuando estoy diciendo Caballeros Levántenlas Pasa un tiro De repente Se escucha el disparo Que yo lo vi Que ahí es cuando Me pongo mi fusil En mis manos Y estoy esperando A decir Que alguien diga De repente En el chat Que ha hecho un misclick Por favor Claro Ese fue el problema Y es que además Yo en tu directo Y se lo estuve comentando También a los chicos Eh Tu directo No se ve Quien dio el tiro Pero si se ve Las reacciones De los bandidos Claro La reacción Fue Tres segundos De no pasar nada Hasta que de repente Se volvió a escuchar un tiro Y entonces ya si Empezamos el tiro Es que de hecho Puedo confirmarlo yo Porque lo vi todo Yo estaba a la derecha Yo estaba alejado Porque empecé a ver Algo raro Vale Que es que se empezaron A mover todos Para pegar de tiros Si fue Fue un movimiento raro Literalmente Es lo típico Tienes miedo Que te venga La ley Y te pegan de tiros Pero es que Sabes muy bien Que no van a hacerlo De inicio Claro O sea A ver Es que yo os comento Yo estuve hablando Con uno de los chicos Que llevan Y organizan Todas estas cosas Vale Sí Él lo que tenía pensado No era Ni de lejos Eso Por eso me extraño Cuando Me intentaron decir Que los tiros Los habían empezado ellos Más que nada Porque De su parte Tenían rehenes Y todo Y se estaban preparando Específicamente Para negociar Claro Claro Pero es que lo sé Claro Es que El tema fue ese Y yo Me quedé así Cuando Veo el tiro Pasar justo Delante mía Son esos Tres Segunditos De silencio Y el Empezar a darse de tiros Y fue cosa Yo es que Literalmente En cuanto escuché El primer tiro Yo ya con el carcano Recargué por si acaso ¿Sabes? Y me puse a apuntar Diciendo ¿Quién has sido? ¿Sabes? Y es que En tu directo Se ve como Cuatro Se dirigen Hacia donde estás Tú Con Jeff En ese momento Con Liam ¿Vale? Dos se quedan Con los que estábamos Adante Y dos que estaban Atrás Entonces Y yo me quedé así Y dije Pero ¿Qué ha pasado? O sea ¿Qué ha pasado? Porque claro Ellos lo que querían Era huir Y que ya se diese El rol de persecución Sí A quien pilles Pues pillaste Y ya está Claro Y otra cosa Que no sé quién De los series Lo hizo ¿Vale? Y es que Porque tú Sé que no Porque te vi al directo Y tú evitabas Disparar a los caballos Claro De hecho De hecho Hubo a un caballo Que casi le doy Y de repente Se ve que le doy Un ratonazo Sí Básicamente Tú lo evitaste Sé que yo Dio a uno Sin querer Otro compañero Dio a otro Sin querer Porque se cruzó Justo el bandido En medio del caballo Pero es que Hubo otro U otros ¿Vale? Que directamente Fueron a batir A los caballos Y fue cosa de No podéis hacer esto De hecho Hubo un momento De full Fear play Que fue cuando Volvieron unos bandidos Creo que eran ¿Sabes? Que Claro que perfectamente Perfectamente Yo podría haberle dicho A este hombre Coge que vamos a por ellos Y Gena Viendo lo que ha pasado Aparte Toma en cuenta Que el que quedó atrás Estaba en riesgo De ser abatido Por eso creo que tampoco No se atrevieron a arriesgar Al que quedó atrás Que se había rendido Ya de antes Claro Por eso digo Dije Ya pasó Que ellos Tiren para su base Nosotros para la nuestra Y otro día será Es que mira Os comento Es que el segundo tiro Fue directamente a mi A la cabeza Casi Y quien lo hizo Lo hizo con la tendencia De matar Directamente Que pasa Que no se esperó Que le devolviera Una rafagada Entera De devolver Y yo sé Que le di Dos veces seguidas Y era crítico En plan Estaba a punto de morir Y escapó fijo Porque no volvió A intentarlo más Que es como digo yo Tío Si Si tú y yo Hubiésemos querido Es que no sobrevivió No sobrevivió Si Pegué un solo tiro A matar Y me cargaba uno Yo en lo personal Soptimal Y Lobo lo sabe Yo mano dura tengo Vale O sea La última vez Que un Marshall Hizo mal las cosas Literalmente Nos amotinamos Si ¿Te acuerdas Lobo? Si, si, si En la esto del Marshall Y la liamos parda Entonces Todavía tengo el clip Todavía tengo el clip Yo sé Yo sé Yo te entendí Cuando me lo dijiste En el rol Que de hecho Murphy Soltaba que no Y yo le dije Para que lo sepas Yo le dije Esto es como un engranaje Ella está cumpliendo El engranaje más principal Que es para evitar Problemas con los civiles Nosotros hacemos Lo que ella no puede hacer Para que no quede mal Lo peor es cuando lo hace el líder No los No los No los miembros De hecho Al principio Que era lo Lo que hablé yo En su momento Solo que En efecto Se hizo mal Porque en un principio Iba a haber un rol Intermedio Que esto es lo que Te iba a decir a ti Kumi Solo que Nos jalentamos los dos ¿Sabes? En un principio Y me quedé así pensando Y dije ¿Cómo cojones Gestiono yo Una subida De rango Sin decir Ningún tipo De rango? ¿Sabes? Que por eso Por eso Aclaré Incluso en la carta Diciendo Un ascenso ¿Sabes? Un cargo mayor Un cargo mayor Akadete Uy Lo que se nos viene ¿Sí? Uy ¿Qué ha pasado? Ahora os lo explico Vale Y Y claro Como Como tenía sueño Porque Porque era por la tarde Era antes de la Estoy famélico Oh no Eh Tenía sueño Tenía hambre Estaba en la mierda yo Y dije Bueno Pues lo gestiono un poco De aquella manera Y cuando se pueda hacer El rol bien Lo hacemos bien Eh Hablando con La Marshal Porque claro Vamos a ser sinceros Que esto Aquí sí que puedo decir Que me enfadé un poco Hicisteis un MG del carajo Te digo yo que no O sea Yo por mi parte no Yo lo primero que hago Nada más llegar al servidor Siempre dirigirme a la comisaría O sea Si